Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Esto es Cogiendo con Andrea y pues obviamente yo soy Andrea. Como ya es costumbre, ya ven, ya les traigo estos gráficos o esquemas de gráficos que como ya les he dicho varias veces, algunos los tengo en PDF, otros no los tengo, simplemente los he encontrado así tal cual están y pues están bellísimos, me encantan. Otros los he agarrado así, de hecho algunos traen unas letrillas por ahí y pues creo que por ahí los pudieran encontrar a lo mejor los gráficos y no mínimo este, pues para que los vean se deleiten un poco con estos gráficos tan bellos, tan hermosos. A mí me encanta cada vez que busco algo de esto y los veo así de bonitos, o sea se ven los puntos no muy claros en algunos, en otros muy claros, muy bonitos y pues me súper encantan, entonces pues los agarro y los pongo aquí mínimo para que ustedes los vean, se deleiten igual que yo. Este, están súper bonitos, súper hermosos, a mí me encantan. Los bajo siempre de internet, siempre me meto, busco punto de cruz y empiezo a buscar. Y pues aquí están los resultados. Sinceramente esos están enormes, creo que ya no los haría porque no termino nunca. Bueno amigas, pues esto sería todo por hoy. Les dejo este video, espero les guste, espero me dejen un like, vayan a mi otro canal. Vamos para el rancho, yo soy Andrea. Gracias. 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 Gracias.